Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue Tal como llego y te fagué Te hice daño tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo de nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome en tu beso junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesos Tú te cuelas en mis huesos El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo De nuevo tú te cuelas en mis huesos Dejándome en mis huesos Dejándome en tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres Es El ángel que quiero yo